Yo canto a la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquieto Todo en la vida es como una canción Que canto en cuando naces y también en el adiós La 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 Yo canto a mi madre que dio vida a mi ser Y canto a la tierra que me ha visto crecer Y canto al día en que sentí el amor Andando por la vida aprendí esta canción La 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 la